La luna es una naranja del color del cariño a media noche Descansa por la venta, viendo de la vida, vuelve a ganar Las fotos del rocador, cuero, tachuelas y acor ¿Qué estás haciendo yo? Intento que el corazón Que eso me puede hacer, no se me salga del pecho Te necesito ya vez, odio reconocer Que necesito tener tu aliento para estar bien Que no hay mejor anime, que te verás con tus besos Soy un cero a la izquierda Soy un globo sin gas Un barco en alta mar Sin patrón a la deriva Llama por favor Estoy tan indefenso Me falta voluntad No me puedo concentrar Y no encuentro la salida Nooo La radio con sus propuestas Para un mundo que me desfasez Para un mundo que me desfasez Me pasan por la cabeza Mil locuras que yo tomo en cuenta Y un tiempo en esta vez Tengo que reconocer Que necesito tener tu cuerpo para estar bien Enamorado y cumplir Mi mente te necesita Música Soy un cero a la izquierda Soy un globo sin gas Un barco en alta mar Sin patrón a la deriva Llama por favor Llama por favor No me puedo concentrar, ni no encuentro la salida. No, ya no hay otro amor, solo se va a la izquierda. No, ya no hay otro amor, solo se va a la izquierda.